Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Tres decesos en la base aérea militar rusa de Engels tras una arremetida con dron. El Kremlin le atribuyó el hecho a Ucrania y dijo que no hubo daños materiales en el aeródromo a más de 600 kilómetros de la frontera, que ya había sido blanco de una ofensiva a inicios de diciembre. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La defensa aérea rusa derribó un dron ucraniano cuando arremetía una base en el sur de Rusia y los restos del aparato acabaron a tres personas, informaron el lunes las agencias de noticias locales. El 26 de diciembre, un vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue derribado cuando se acercaba la base aérea Engels en la región de Zaratov, reportó la agencia rusa. Como resultado de la caída de restos del dron, tres oficiales técnicos rusos que estaban en la base aérea sufrieron heridas mortales. La ciudad de Engels, en la región sureña de Zaratov, estaba a más de 600 kilómetros de la frontera con Rusia. Según TAS, el Ministerio de Defensa indicó que no se produjeron daños en los aviones. El gobernador de Zaratov afirmó que no existía absolutamente ninguna advertencia contra los habitantes y que ninguna infraestructura civil había resultado dañada. Además, pidió a los ciudadanos que estén alertas contra las informaciones falsas, citando la estricta legislación adoptada en Rusia a raíz de la ofensiva en Ucrania iniciada en febrero. Todas las historias sobre la evacuación de la ciudad son mentiras descaradas, creadas lejos de las fronteras de nuestro país, así afirmó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Donde se registró un ataque con drones del ejército ucraniano contra una base aérea rusa y ahí murieron tres personas. Se trataba de tres técnicos aeronáuticos del ejército ruso. Este ataque ocurrió de la siguiente forma. Estaba el drone sobrevolando el sector y la defensa antiaérea rusa le dispara al aparato y los escombros caen sobre las personas y finalmente provocan el fallecimiento de estos técnicos. Esto ocurrió en la base aérea Engels, en la región de Saratov, y los fallecidos, como te contaba Paul, eran tres oficiales técnicos rusos. Una base que queda a 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. No es la primera vez que, bueno, esto fue porque Rusia acusa a Ucrania de ser un drone ucraniano, porque todavía Kiev no ha dicho nada. Pero sí se confirma que, bueno, en medio del conflicto, lo más natural es que haya ocurrido por parte de un drone ucraniano. 600 kilómetros de la frontera. 600 kilómetros de la frontera. Muy al interior de Rusia. Exactamente. Bastante al interior de Rusia, en la parte sur del país. Y también, bueno, no es la primera vez que esto ocurre. Ya Rusia ha acusado a Ucrania de atacar con drones en su territorio y también la península de Crimea. No se nos puede olvidar el último ataque a este puente. Y hace poquito también visitó Vladimir Putin para mostrar que se estaban también realizando ciertas labores de despeje y también de reconstrucción eventual de dicho lucro. Estas imágenes que circulan por las redes sociales muestran supuestamente un drone ucraniano siendo derribado sobre la base militar rusa en Engels. Moscú confirmó su derribo, además del fallecimiento de tres soldados rusos, al caer los restos del vehículo aéreo no tripulado. Se trata del segundo ataque con drones este mes en esta zona ubicada en territorio ruso a más de 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Engels es una base para los bombarderos rusos de largo alcance que atacan objetivos en Ucrania. Allí precisamente se produjeron ataques incesantes durante el fin de semana de Navidad. Docenas de ciudades y pueblos ucranianos fueron bombardeados. Solo la región de Gerson reportó 33 misiles en un día, aunque no se registraron heridos. Compatriotas, quedan pocos días para acabar el año. Debemos ser conscientes de que nuestro enemigo intentará que este tiempo sea lo más oscuro y difícil posible para nosotros. Rusia ha perdido mucho este año y ahora intenta compensarlo con propaganda tras los recientes ataques a nuestro país y a nuestro sector energético. La ciudad de Bakhmut, en el este del país, que Zelensky visitó hace solo unos días, sigue siendo el lugar más disputado en un frente que abarca más de 1.300 kilómetros de longitud. Este enclave lleva semanas sitiado por las tropas rusas. Mientras en muchas iglesias de Ucrania la misa de Navidad se celebró por primera vez el 25 de diciembre y no el 6 de enero, lo habitual para los cristianos ortodoxos. Un cambio que pone de manifiesto que cada vez hay más diferencias entre Kiev y Moscú. En este mensaje navideño el presidente de Ucrania pedía anoche a sus compatriotas que estén preparados para más bombardeos de las fuerzas ocupantes. Moscú, decía Zelensky, va a intentar hacernos oscuros y difíciles estos días que quedan del año. Rusia ha lanzado hoy nuevos cohetes y Ucrania ha vuelto a atacar con un dron una base aérea en territorio ruso. Sin tregua navideña y sin que se atisbe el final, la guerra ha entrado en su décimo mes. En la capital ucraniana la gente está estos días intentando vivir una especie de normalidad a pesar de los ataques y los cortes de luz. A las 12 del mediodía y desde que comenzó la guerra hace 10 meses, en el campanario de la Catedral San Miguel, suena el himno de Ucrania. No es el único símbolo que recuerda que es un país en guerra, porque en la misma plaza han instalado los restos de tanques y vehículos blindados rusos destruidos en la provincia de Kiev. Ya nos hemos acostumbrado a la guerra, pero sigo muy preocupado, nos dice este militar. He tenido que salir de Gersón por el bombardeo, pero al venir aquí tengo otra vez la misma sensación, de que la muerte está cerca. Me recuerda el olor a quemado, nos cuenta Natalia. La plaza parece un desguace de tanques viejos, pero de cerca y en los rostros, como el de este hombre, se puede adivinar el horror que han causado. Los niños ucranianos ya saben cómo suenan las bombas. Natalia y Aleig han venido con sus tres hijos. Ellos ya han escuchado las explosiones, saben que no es una película, que es la realidad, afirma la madre. Los asesinos querían ocupar nuestra capital con sus tanques, pero no pudieron llegar, afortunadamente, dice el padre. La plaza de San Miguel, en pleno centro de Kiev, se ha convertido en una especie de memorial dedicado a la guerra. Aquí los ciudadanos vienen a ver cómo han quedado algunos tanques rusos después de la contraofensiva ucraniana de los primeros meses de la guerra, convertidos ahora, como pueden ver, en chatarra. Vemos ahora por Rusia, porque el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medtieff, alertó que el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial y de una catástrofe nuclear, a la vez que afirmó que su país hará todo lo posible por evitarla. Con esta inquietud nos vamos a Rusia, a Moscú. Esta Odette Díaz, quien nos va a explicar cómo se puede afirmar una cosa y cómo se puede evitar la otra. Odette, saludos. Saludos al colectivo y a la teleaudiencia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medtieff, advirtió que el mundo sigue estando al borde de la Tercera Guerra Mundial y de una catástrofe nuclear, ante lo cual afirmó que Rusia se esforzará por evitar tal escenario. En un resumen realizado sobre el transcurso del actual año, el también expresidente ruso argumentó que nuevos acuerdos sobre el desarme son irreales e innecesarios en este momento, por ello es tan importante para Moscú a su juicio obtener las máximas garantías de seguridad y al respecto refirió que de no recibirlas, las tensiones persistirán de forma indefinida. En relación al conflicto con Ucrania, Medvedev afirmó que la decisión de lanzar el operativo militar fue dificultad, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Y Gracias.